Como sabemos, según la información de Público Conocimiento, hay una tendencia exponencial en el crecimiento de casos y hay también una cobertura territorial en todo Montevideo muy extensa. Yo podría empezar este mensaje diciendo en la presente situación y empezar a hablar de medidas, voy a hablar de eso, y de consejos, también con total humildad queremos dar algunos consejos. Pero antes quiero detenerme en qué es la presente situación. A veces decimos hay un crecimiento exponencial de los casos que hay y me gustaría darle un sentido a esto. Hay un término que es el tiempo que lleva que la cantidad de casos nuevos se duplique. Voy a poner de vuelta un ejemplo. Vamos a suponer que hoy hubieran 10 casos nuevos y que el tiempo de duplicación fueran 20 días. Quiere decir que en 20 días habrían, en ese día, 20 casos nuevos. Ahora, ¿qué pasa con esos 20 casos nuevos? Que vuelven a ser emisores del problema. Por eso es importante controlarlos. Si ese tiempo de duplicación se disminuye, entonces tengo el doble de casos antes. Y antes tengo el problema de que hay nuevos centros emisores. Cuanto más pequeño sea el tiempo de duplicación, más rápido se va a volver el doble la cantidad de casos. Y al volverse más rápido el doble, de vuelta más rápido va a ser el doble, de vuelta más rápido va a ser el doble. Supongamos que el tiempo de duplicación hoy fuera de 7 días, una semana. Hoy tenemos 200 casos nuevos. Quiere decir que en 7 días tendríamos 400. Y la probabilidad de que si tengo 400 casos nuevos, el tiempo de duplicación sea más corto es muy grande. Supongamos que baja el tiempo de duplicación a 5 días. Quiere decir que en 5 días más tendría 800 casos nuevos. Eso es un comportamiento exponencial. Yo acabo de inventar los días del tiempo de duplicación. Pero lo que no voy a inventar ahora es que en mi conversación con Presidencia y el grupo de científicos de Uruguay que está asesorando, tomé conocimiento de que el tiempo de duplicación actualmente está cercano a la semana. Por eso estamos viviendo, entre otras cosas, un crecimiento exponencial de los casos. Pero a eso hay que agregarle que además hay cobertura territorial. No hay barrio de Montevideo que no tenga brotes. Esa es la presente situación. Para nosotros es muy importante el aporte que hace el grupo científico de nuestro país con este código de colores. Verde, actividades recomendables. Amarillo, actividades en las que es necesario el cumplimiento estricto de un protocolo y donde hay que cuidarse. Y rojo, las actividades que no se deben hacer. Por lo tanto, nosotros definimos ayer una fuerte coordinación con las autoridades nacionales y ayer mismo convocamos a través del SECOED a una gran cantidad de instituciones para unificar criterios en las inspecciones. Porque hay muchos organismos que inspeccionan la intendencia incluida. Tenemos que unificar criterios. Tenemos que hacerlo más simple para ser más efectivo. Y también en el marco de esta situación que estamos viviendo en el gabinete de hoy en el gobierno de Montevideo hemos tomado algunas medidas. Vamos a cerrar los teatros municipales. En momentos donde la cultura es más necesaria tan necesaria como el pan de cada día en función de lo que entendemos de una situación seria vamos a cerrar los teatros municipales. Vamos a suspender los ensayos de los cuerpos de artistas municipales. Vamos a cerrar los museos. Vamos a cerrar el planetario. Vamos a mantener cerrado al casino. Las bibliotecas de Montevideo las vamos a sacar para afuera para no tener que cerrarlas porque son lugares donde la gente va a buscar un libro, no va a leer. Vamos a sacar los libros para afuera. Quiero referirme también a las medidas tomadas con respecto al carnaval en el día de ayer. Pusimos al carnaval en modo pausa. Esto no es un detenerlo, es pausarlo y es exhortar a que se pausen los ensayos. Estamos en una situación excepcional y por lo tanto para protegernos y para proteger el carnaval y para proteger a la cultura tenemos que entrar en modo pausa. Modo pausa no es para siempre, es pausa. El gobierno nacional anunció que el 18 de diciembre va a hacer una evaluación de las medidas. Vamos a esperar esa evaluación. Al mismo tiempo yo sé que una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de la cultura quieren ayudar y nos vamos a reunir con ellos y vamos a evaluar alternativas para prepararnos por si tenemos que continuar en modo pausa o por si los resultados de la evaluación del 18 de diciembre no son buenos. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a seguir abiertos a la discusión, al pensamiento. porque me consta que hay trabajadores de la cultura que son capaces de desarrollar su arte aún de manera honoraria. Lo sé y lo valoro, lo valoramos enormemente. Es nuestro capital, el capital de la solidaridad en el trabajo.